¿Quién tuviera un aeroplano para de un bolido llegar? ¿Dónde se encuentra la que amo? ¿Dónde se encuentra la que amo para llevarla a pasear? Quisiera ser hombre rico, quisiera ser hombre rico para gastar mi dinero En comprarle muchas cosas, en comprarle muchas cosas a la mujer que yo quiero Quisiera ser comerciante y estar bien establecido Para ganarme cien gramos, para ganarme cien gramos, lo que se gana en un kilo Quisiera ser general y andar siempre bien vestido Para que no me haga menos, para que no me haga menos Es que sea más presumido quien fuera la capitán Quien fuera la capitán de la república mía Para recorrerla toda, para recorrerla toda Paseándome en un tranvía Pero es tanto lo que pido Que no lo puedo lograr Y mientras canto otra cosa Y mientras canto otra cosa Aquí le voy a mochar Y mientras canto otra cosa Y mientras canto otra cosa